y a cero se ha peido. Ey, nada más una cosa, yo no quiero juegos, ni trujos. Ya Vicenta me contó lo que siento por ti, que le has prometido todo, pero yo no me confío en las promesas de la gente, ¿ok? Salvador, no es el momento. Chucho y Larry me están esperando para que les meta dos plomazos. Estamos hablando de mi única hermana, claro que es el momento. Tú la llegas a lastimar y no vas a vivir para contarlo, poligringo, ¿ok? ¿Estás amenazando? ¿Qué no se supone que somos ya como familia? ¿Eh? Relajado. ¿Para que te quedes tranquilo y lo que te voy a decir? Te lo digo con todo mi corazón. Lo que siento por tu hermana nunca lo había sentido. Estoy enamorado de ella y estoy en serio. Para que te quedes más tranquilo, Chucho y Larry me la deben. Así es que esta guerra también es mía. Seguimos platicando, para lo que venimos, cuñado. Está bueno, pues. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora Acero 3, la Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. T Jesucristo 3, la Coyote. La Señora Acero 3, la Coyote. T jobmos en YouTube. Gracias por ver el video.